Y esa que está aquí al frente, ¿cuánto es lo máximo? Unos 450 porque es buena vaquilla, es buena novilla. ¿Tiene qué? ¿Mezcla de qué? Esa chiva tiene de jersey con broncisa. Eso es lo bueno, siempre la leche, ¿verdad? Los amigos pueden venir acá o llamarle a un teléfono para que le digan queremos comprarle y queremos ver su dirección. ¿Cómo sería el arreglo acá? Aquí la dirección es la calle principal Don Atilo Villatoro. Aquí yo soy conocido hasta los chuchos. Está bueno. Es bien conocido, ¿verdad? No hay otro, como dijo aquel. Y si hay otro, es falsificado. Solo yo me llamo Don Atilo aquí en este pueblo. Está bueno. Así que ahí está, pues, este señor Don Atilo, pues, vende ganado. Así que pueden contactarlo por ahí. Vamos a solicitarle el número. Si no, pues, con gusto podemos venir con ustedes, amigos, y pues que hagan la compra. Tiene muy buen ganado, la verdad. Y sobre todo lo que yo expreso, ¿verdad? Usted es un ganadero que se ha rebuscado toda su vida, que sabe cuál es el animal bueno y cuál es el malo, ¿verdad? Eso es correcto.